Bien, muy bien, estamos en ese proceso de conocernos, no sólo nosotros los entrenadores a ellos, sino entre ellos. Hay un grupo de jugadores que llevan ya trabajando aquí unos años con nuestra forma de jugar y la gente que viene nueva los están arropando muy bien, es algo que nos gusta mucho porque facilita muchísimo el trabajo. Yo creo que ellos están haciendo un esfuerzo muy grande por aprender las cosas, por coger los automatismos y yo creo que las cosas van muy bien por ahora. ¿Cómo está siendo? Está siendo, increscendo, es decir, en esta primera parte de la pretemporada los entrenamientos tienen un doble objetivo. Por un lado es conseguir un nivel de resistencia, de tolerancia a las cargas de trabajo y por otro es ir adquiriendo los conceptos de juego. Nosotros optamos por una forma de preparar la pretemporada uniendo las dos ramas. Intentamos diseñar los ejercicios y diseñar las sesiones de forma que tengan unos objetivos físicos también. Bueno, yo creo que las dos cosas, nosotros creemos que las dos cosas van unidas. Nosotros creemos que para desarrollar bien los conceptos de juego tenemos que estar a un buen nivel físico y para tolerar las horas de entrenamiento que necesitamos para jugar bien necesitamos estar a un buen nivel físico. Sabemos que hay días que debido al alto componente físico los conceptos se ejecutan un poco peor, cuesta más pensar, estamos a lo mejor un poco más lentos, pero eso ahora no nos importa. ¿Por qué? Precisamente estamos en un momento en el que el trabajo físico es importantísimo. Nosotros durante todo el año, bueno, pues el preparador físico nos da unas pautas en términos de duraciones y de intensidades que nosotros utilizamos a la hora de preparar los ejercicios. Y entonces las dos cosas van unidas. Bueno, es muy claro. Yo creo que tienen que esperar de nosotros lo que nosotros predicamos todos los días en los entrenamientos. Y es que todos tenemos que dar nuestro 100%. Es decir, yo creo que la afición en general de cualquier deporte, de cualquier equipo, tiene que exigir que la gente que sale al parquet y los que estamos en el banquillo pues demos todos los días lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que la conexión tan especial que hay entre nuestra afición y nosotros es que el mensaje lo compartimos. Ellos son una afición muy agradecida en el sentido de que valoran que un jugador se tire a por un balón, que defendamos una línea de pase. La afición ve que hay un sacrificio y hay un trabajo detrás y nosotros tenemos que corresponderles trabajando cada día más y mejor. ¡Gracias!